Cuando te conocí Me embriague con tu amor Cuando te conocí Me embriague con tu amor Fueron tus besos y caricias Tus labios y tu mirar Fueron tus besos y caricias Tus labios y tu mirar Solo recuerdo la primera vez Cuando a mis manos tu cuerpo acariciaba Mi corazón temblaba de emoción Porque sabía lo que iba a pasar Solo recuerdo la primera vez Cuando a mis manos tu cuerpo acariciaba Mi corazón temblaba de emoción Porque sabía lo que iba a pasar Embriagado de amor estoy Embriagado de amor Embriagado de amor estoy Embriagado de amor Embriagado de amor estoy Embriagado de amor estaré Solo recuerdo la primera vez Cuando a mis manos tu cuerpo acariciaba Cuando a mis manos tu cuerpo acariciaba Mi corazón temblaba de emoción Porque sabía lo que iba a pasar Solo recuerdo la primera vez Cuando a mis manos tu cuerpo acariciaba Mi corazón temblaba de emoción Porque sabía lo que iba a pasar Porque sabía lo que iba a pasar Embriagado de amor estoy Embriagado de amor Embriagado de amor estoy Embriagado de amor Embriagado de amor estoy Embriagado de amor estaré Goza la Guillermo Miranda Con el sabor del piano Juvencino Santillana Juvencino Santillana ¡Gracias!